Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Habíamos terminado con esta guerrilla que estaba al lado del templo de Shambhala Estamos en Nepal, ¿vale? Para seguir el argumento, mirar los anteriores vídeos porque es que es complejo el argumento y la historia y tal Y bueno, no os puedo explicar aquí en un momentillo Pero bueno, os recomiendo que veáis porque la historia es increíble Pero bueno, como digo en todos los capítulos, vosotros tenéis la decisión, la última decisión Vale, ah vale, aquí hay que saltar aquí Pues ahora estamos buscando la entrada a Shambhala Que nos marca la daga que hemos cogido Que se llama Nuku o Nudru o no sé cómo se llama, algo así es Vale, mira, aquí estamos en el hotel Estamos subiendo al hotel para ver desde arriba Uy, esto huele muy mal, ¿eh? Joder La mejor manera de matarle O a matarles o hacerles daño Ya está Bien Que tenía una escopeta Aquí tenemos una AK-47 Pero ahora nada Vale, pues estamos subiendo arriba del templo para mirar el signo de Shambhala O sea, en la daga tenemos un signo que queremos ver en un templo, ¿vale? Y en ese templo estará lo que buscamos En el Shambhala Un poco más Neita, aporta No puedo Restableceré la electricidad para sacarte, ¿esperarás? Sí, ojalá hubiera traído algo que leer El cortocircuito debe de estar arriba Siéntate, yo me encargaré Pues nada Vamos a restablecer el circuito eléctrico La luz se ha ido y la chica está atrapada Bien Judo por Dios que si hay un zombie a la vuelta de la esquina Eso en The Last of Us A ti no te toca a los zombies A ver O infectados En ese caso Vale ¿Veis los que estáis siguiendo la serie? Que es increíble este juego Ahora que va a salir el 4 Pues he querido Pues volver a jugarlo, ¿no? A jugar toda la saga El 1 lo he vuelto a jugar También tenéis grabado en el canal Lo tenéis grabado Ahora voy a jugar el 2 otra vez Y luego el 3 Uy, quito, quito, quito Hay un tío ahí Dos tíos Tres tíos Toma Le he hecho la envolvente, chaval Y a este le voy a hacer el cangrejo Toma Toma Vale, pues Cuanto menos balas usemos mejor Eso es Mi regla general Vale A corta distancia ¡Hostias! ¡Uf! Le he pegado contra la pared ¿Habéis visto? What the fuck, chaval Derroto el cuello contra la pared, chaval Vale Vamos a subir para arriba A ver si encontramos la electricidad Si coger el ascensor es bueno, tío No sé por qué cogen O sea, subir a las escalas es bueno No sé por qué cogen el ascensor Toma ¿Habéis visto? ¡Qué buena, chaval! A ver dónde están Ahí está Vale ¿Podemos saltar por aquí? No Vamos a pasar por aquí Vale Ni les he dado oportunidad de disparar, chaval Qué crack soy Aunque esto tiene una pinta De que hay más gente Vale La verdad que estamos yendo bastante rápido, ¿no? O sea Estoy viendo que vamos bastante rápido Oh, estás acabado tú ¡No! Hecha que la había matado Me he encargado de darle a la cabeza Porque si no A ver No, tranquila, hombre Lo encontré Ya está Ya puedo subir en el ascensor Nada, aquí hay cosas No hay nada aquí ¿Esto qué es? Vale, no Nada Vale, pues vamos a salir por la puerta Ah, no No se puede salir por la puerta ¿De dónde hay que salir? Ah, vale Las escaleras Vale Aparece ya por aquí, ¿no? Sí, eso es Y subiremos por aquí Vale Es todo muy intuitivo Vale Se nota mucho por dónde tienes que ir Pero bueno Me gustaría que me tiene más puzles y así Un poco en este juego Aunque hay puzles, ¿eh? Son bonitos los puzles y así Pero bueno Cuando entremos en los templos Ya veréis cómo hay más puzles y así A ver Joder, chaval Qué piscinica, ¿eh? Ya me gustaría tener una así A ver Vamos a subir por aquí Pues no sé qué hay que hacer aquí, ¿eh? A ver Habrá que buscar el templo A ver Vamos a buscar el templo Vale Por aquí Ah ¿Por dónde? ¿Por aquí? Ah, vale, mira Joder Vale, tenemos que llegar al punto más alto Que es este Y aquí ya veremos el Shambhala Y luego bajaremos ahí Vale Perfecto Bueno Aquí estamos Ahora solo hay que dar con el templo Dicho así Hasta parece cosa sencilla ¿Qué me vas a contar? Quizá podamos ¿Ah? Premio Ahí está ¿Ese dices? Tiene que ser ese ¿El que está en medio de los tiroteos y las explosiones? Buena suerte Nate Ahí es donde está Lazarevi Que esperaba que fuéramos en dirección contraria No nos queda otro remedio ¿Qué? Han visto a Drake en el sector 18 Ah, mierda No estaremos en el 19, ¿no? Peinen la ciudad Encuentrenlo y liquídenlo Vale, pues igual empezamos un nuevo capítulo aquí No No ha empezado un nuevo capítulo Pero voy a ver cuánto llevamos de vídeo Que es que he empezado a jugar Y no me doy cuenta de lo que juego A ver Ocho minutitos Bueno, seguiremos un poquito más Un poquito más, ¿vale? Y lo dejaré aquí A ver Vale Vale, joder Ya me acuerdo de esta parte, ¿vale? Sí, ya sé cómo hay que cruzar Voy a dejarlo aquí Porque esta parte es Ya empezamos con todo Bueno, ya sé qué parte es Y aquí hay mucho rollo Con lo que No me va a quedar un vídeo cortito con esta parte Pues nada, lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado, un like, un favorito Y nos vemos en la siguiente Adiós